Zambomba y zambor con buen mazapán, en la Navidad, pastel y turro, en zocodobel, en un soportal, naciera un chaval que es digno de ver. Bóleo es su nacimiento, Bóleo es su nacimiento, con un castillo encantado, con un río plateado, y con fuentes en su lecho, Bóleo es su nacimiento. Zambomba y zambor con buen mazapán, en la Navidad, pastel y turro, en zocodobel, en un soportal, naciera un chaval que es digno de ver. Hay casitas en sus montes, hay casitas en sus montes, y pastores en sus cerros, un sol radiante en el cielo, y una luna por la noche, y una luna por la noche. Zambomba y zambor con buen mazapán, en la Navidad, pastel y turro, en zocodobel, en un soportal, naciera un chaval que es digno de ver. Zambomba y zambor con buen mazapán, en un soportal, naciera un chaval que es digno de ver. Por la puerta del cambrón, por la puerta del cambrón, los pastores van cantando, porque han estado adorando. Zambomba y zambor con buen mazapán, en un soportal, en un soportal, naciera un chaval que es digno de ver. Zambomba y zambor con buen mazapán, en un soportal, naciera un chaval que es digno de ver. Zambomba y zambor con buen mazapán, en un soportal, naciera un chaval que es digno de ver. Zambomba y zambor con buen mazapán, en un soportal, naciera un chaval que es digno de ver. Zambomba y zambor con buen mazapán, en un soportal, naciera un chaval que es digno de ver. Zambor con buen mazapán, en un soportal, naciera un chaval que es digno de ver. Zambor con buen mazapán, en un soportal, naciera un chaval que es digno de ver.